La tristeza hay de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós El tiempo que he sufrido por tu amor 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 Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Lloran en silencio por tu amor Y es que tú eres Es que tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Pero como quisiera De Acapulco De Acapulco De Acapulco ¡Acapulco De Acapulco De Acapulco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!